En Pucamayma, el progreso y la innovación van de la mano. Este año hemos fortalecido nuestra excelencia académica con avances en transformación digital, investigación y desarrollo académico. Nuestro enfoque en la educación inclusiva y la transformación digital nos ha impulsado a un nuevo nivel. Les invitamos a explorar nuestras iniciativas más sobresalientes. Nuevos acuerdos. Más de 90 nuevos acuerdos interinstitucionales, entre los que se destacan Lanzamiento Plan Estratégico 2023-2028 Estrategia institucional que reafirma su compromiso con el quehacer universitario y las actuales perspectivas de la formación académica, la investigación e innovación. Pucamayma inicia proceso de transformación digital. El acelerador digital de 4TEP es impulsado por la Corporación Financiera Internacional, IFC por sus siglas en inglés, del Banco Mundial y la consultora Deloitte, entidades con quienes Pucamayma hizo alianza para iniciar este proyecto de transformación digital. Compromiso con la excelencia académica, desarrollo docente, formación pedagógica de más de 980 inscripciones de docentes en Diplomado en Pedagogía Universitaria, bases neurológicas del aprendizaje, certificación en innovación educativa, formación disciplinar, 34 docentes formándose en 25 doctorados, 3 maestrías, 6 visitas de estudio y formación. Nuevos programas académicos 2022-2023 Dos doctorados únicos en el país Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud Doctorado Interinstitucional en Ciencias Odontológicas con la Universidad de Sao Paulo Actividades Académicas La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamayma fue la institución anfitriona donde se reunieron 12 universidades miembros de la Federación Internacional de Universidades Católicas FUC para agotar un curso formativo sus rectores, vicerectores y directores bajo la temática liderar las universidades católicas en el siglo XXI. Además de El primer congreso de seguridad hídrica y gobernanza del agua, aborda el estado, uso y desafíos del líquido en RD. RD fue sede del Congreso Internacional sobre Arquitectura y Diseño. El tema de nuestro tiempo, primer congreso estudiantil de filosofía. Pucamayma y la Cámara de Comercio de Santiago realizaron primer congreso internacional sobre arbitraje, Congreso Planificación Turística en la RD. Nuestros estudiantes de Ingeniería Industrial presentaron Insight, un vistazo hacia la industria dominicana. En Pucamayma somos líderes en investigación en el país, eventos de divulgación, programa NUCA Workshop. Tuvimos el primer taller franco-dominicano para aunar esfuerzos en la investigación de nanomateriales de carbono, nueva infraestructura para la investigación, laboratorio de caracterización, soluciones constructivas sostenibles. Pucamayma inaugura el primer laboratorio de microredes eléctricas del país. La Pucamayma recibió la asignación de 88 millones de pesos a través del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondo CID 2022, para el desarrollo de nueve proyectos de investigación. A nivel internacional, la Pucamayma recibió la aprobación de cuatro nuevos proyectos financiados por la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos y organismos multilaterales. Más de 590 mil dólares en fondos de investigación. Llevamos a cabo la semana de la investigación 2023, en la que 59 investigadores presentaron resultados o avances de 33 investigaciones de la Pucamayma. Responsabilidad Social Universitaria Más de 110 iniciativas de extensión universitaria. Más de 12 mil 940 personas beneficiadas directamente. Más de 2 mil 410 estudiantes de Pucamayma participaron en las iniciativas. Más de 940 docentes involucrados en las actividades de extensión fuimos sede del primer foro cambio climático y su impacto en primera infancia. Campamento de verano STEAM 2023 Semana del libro Pucamayma 2023 Pucamayma, sede del primer encuentro interuniversitario sobre justicia al día. La Pucamayma fue el escenario donde se desarrolló la segunda feria de buenas prácticas de extensión y cultura universitaria de la región norte. Pucamayma lanza proyectos de tecnología para lidiar con el cambio climático en las costas. Pucamayma presenta su primer informe al Pacto Educativo Global del Papa Francisco. 757 policías formados en derechos humanos y convivencia ciudadana. El rector de la Pucamayma imparte conferencia en QS Las Américas 2023. Pucamayma fue sede de la Cumbre de Directores de la Red de Bibliotecas del Consorcio Hemisférico Universitario HUC. TED Pucamayma presenta su oferta académica en Puerto Plata. Los estudiantes de ingeniería reciben las primeras certificaciones especializadas. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra ha lanzado varias iniciativas de la inteligencia artificial entre 2022 y 2023. Estas incluyen Chatbot Abby, un asistente con inteligencia artificial que utiliza procesamiento de lenguaje natural para mejorar la atención al usuario. Transformación y Modernización de Infraestructura Física Creando un entorno educativo de excelencia en el marco de su compromiso con la excelencia educativa y de brindar a sus estudiantes un ambiente educativo de primera, la universidad ha emprendido una serie de transformaciones en sus instalaciones físicas durante el periodo 2022-2023. Estas mejoras reflejan su continuo esfuerzo por ofrecer a sus estudiantes y personal un entorno que fomente la innovación, el aprendizaje y una experiencia educativa excepcional. Remodelación integral del complejo de piscinas en el Campus de Santiago Play de Béisbol y Softball Campus Santiago Cafetería Kiosco Universitario La cafetería Kiosco Universitario se transformó en un entorno atractivo y funcional para la comunidad universitaria. Laboratorios de Ingeniería Mejoras específicas en laboratorios clave como electrónica digital y robótica. Escuela de Comunicación La Escuela de Comunicación ha mejorado notablemente sus recursos tecnológicos con equipos de última generación, renovación completa de los laboratorios de televisión y radio y la inauguración de un avanzado laboratorio de creatividad y edición, asfaltado del Campus Santiago. Más de 340 empleados y sus dependientes beneficiados con el programa de exoneración de matrícula. La Pucamayma se alzó con el primer lugar en el Campeonato Nacional de Tenis de Campo 2023 en la rama femenina y masculina. Estas son las principales estadísticas de la Fundación Madre y Maestra. Donaciones gestionadas con un total de 23 contribuyentes. Cantidad de becas con 62 becas otorgadas. Pucamayma es la sexta mejor universidad del Caribe en ranking QS 2024. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra es la sexta mejor universidad del Caribe dentro de una lista de 24 universidades de la región. Pucamayma ocupa primer lugar de academias dominicanas en ranking Web of Universities. Pucamayma fue valorada como una de las mejores empresas para trabajar en República Dominicana. Pucamayma recibe medalla Ex Corde Ecclesiae, el más alto reconocimiento dado en la Federación de Universidades Católicas, FIUC. Pucamayma es reconocida con el Gran Premio Agente de Inclusión. Pucamayma es reconocida con el Premio a la Excelencia Máximo Galardón, otorgado a las academias por Proindustria. Estudiantes Pucamayma ganan primer lugar de Hackathon Boys Team 2023. Estudiantes de Pucamayma ganadores del Challenge Popular. Estudiantes de Pucamayma ganan primer lugar de competencia Makers con Propósito. Estudiantes de Pucamayma se alza como joven promesa en la séptima entrega del Premio Periodismo Ambiental. Pucamayma fue finalista en la competencia mundial de gastronomía Global Chef Challenge. Equipo Pucamayma gana primer lugar en la Copa Junior Chef. Estudiantes Pucamayma ganan Premio de Innovación y Emprendimiento. Estudiantes Pucamayma clasifican en primera posición en competencia internacional de programación. Estudiantes dominicanos ganan concurso internacional de robótica espacial. Docentes. Sara González de Lora galardonada con la medalla Marshall Stone del Comité Interamericano de Educación Matemática C.A.M. Antonio Luciano Firpo Zenón reconocido con el Premio Peña y Reynoso al Magisterio Nacional. Sixto Joaquín Ichaustegui Miranda reconocido con el Premio Nacional de Ciencias 2022 en la categoría Científico de la Nación por el Mesid. Huelnel Darío Feliz premio anual de Historia por el Ministerio de Cultura. Iber Guzmán elegida miembro de la Academia Dominicana de Lenguas. Astrid Paulina Gómez Martínez premio nacional de la juventud en la categoría Desarrollo Cultural. Ashley Morales de Pucamayma a directora del Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica de Estados Unidos. Hemos marcado un año de logros transformadores que nos impulsan hacia un futuro lleno de posibilidades. Estamos comprometidos con el progreso a través de una educación de calidad. Continuamos avanzando. Unidos por el conocimiento y la innovación.